Porque, atención, esta noticia que dice que Armengol compró mascarillas innecesarias y pagó de más a las aerolíneas que las trajeron. Baleares compró 22 millones de unidades que no necesitaba por procedimiento de urgencia. La gestión de la compra de material sanitario en pandemia por parte del gobierno balear, que entonces lideraba a Francina Armengol, está bajo lupa. La hoy presidente del Congreso es una de las responsables políticos que tendrá que comparecer en la Comisión de Investigación en la Cámara Baja. En esta comisión deberá dar explicaciones sobre determinados contratos adjudicados en el 2020. En el punto de mira, entregado a soluciones de gestión, la empresa de confianza de la trama de Coldo. Armengol ha insistido en que no va a dimitir, pese al acoso político que dice está recibiendo. No voy a consentir que mancillen mi nombre, ha señalado. La dirigente socialista ha soltado el astre y ha alegado que fueron los técnicos del servicio de salud del gobierno balear quienes aceptaron al inicio de la pandemia la oferta de la empresa Soluciones de Gestión. Señor Jara, usted que es doctor, usted que ha trabajado dentro de la sanidad pública como un alto cargo del Estado y de la Comunidad de Madrid, me parece que también. A ver, cuando usted va a hacer una compra de un contrato, de lo que sea, y le viene el gobierno de turno y dice hay que comprar a esto sí o sí, ¿tiene algún margen de movimiento el servicio de salud balear? Vamos a ver, si hay una orden de Francine Armengol, diciéndole hay que adjudicarle a estos señores este lote, si me voy, o me van, así de sencillo, o me voy o me echan. Entonces, como quiero seguir, porque yo aquí hago un favor y ya me lo cobraré de alguna manera, en lo que hablábamos hace unos minutos, ¿no? Este trasunto permanente del dinero público. Entonces, claro, como no hay nadie, solamente hay pañaguados, hay amigotes, gente que con el salario que presuntamente ganan, pues muchas veces no se puede ni vivir. El otro día hablando con unos buenos amigos, es que lo que gana un director general en la Junta de Andalucía es menos de lo que yo gano como médico de atención primaria del servicio madrileño de salud. ¿Cómo puedes retener talento de esa manera en una administración como la autonómica andaluza? Pero entonces, entonces vamos a por partes. Si la presidenta te dice, contrata, tú contratas o te vas. Exactamente. Como no se fue nadie, contrataron. ¿Qué hicieron? Lo que hubo que hacer. Es verdad que hay procedimientos que la ley permite que sean de urgencia, pero lo que no puedes hacer es, en un procedimiento de urgencia, saltarte las normas básicas. Es poder contratar. Que hay una solvencia técnica, que hay una solvencia económica. Porque eso, lo que equivale, esto se ha sabido de Illa, de Armengol, de toda la coldosfera, de Begoña y, bueno, y lo que no sabemos de los titovernis, de los acuartelamientos de la Guardia Civil, que han sido, es decir, que se caen, que se caen mientras supuestamente le hemos echado cientos de millones de euros a nuestros guardias civiles en sus casas cuarteles. Pero es que, si tiras de la manta, te das cuenta de que en cada esquina del presupuesto, toda la cooperación internacional, es que, sí, o sea, ahora este furor uterino de Pedro Sánchez, de Calígula, de pronto decir, el 2%, el 2%, eso es porque alguien le ha dicho, oye, por cada fragata te caen 30 millones de pavos, hombre. Pero usted, bueno, vamos al grano. Bueno, en este caso habría que llevar a Francine Armengol, habría que llevar a esos técnicos de servicio de salud y habría que poner una querella a esta gente para que cante también. Claro. Porque, claro, a ver cuáles fueron las presiones, cuáles fueron los documentos que lo obligaron a contratar ese contrato. Porque a lo mejor hubo un chantaje, pudo haber también un chantaje y una coacción. Hay una cierta analogía con el caso de los seres, desde el punto de vista jurídico, ¿no? En fin, Francine Armengol, le dice, hay que contratar. ¿Quién convalida ese acuerdo? El Consejo de Gobierno del Gobierno Balear. ¿A propuesta de quién? Del consejero del ramo, el consejero de salud. ¿Quién es el director general, con el rango que sea, del servicio de salud en ese momento? ¿Quién es el subdirector que valida esta compra? ¿Quién autoriza el pago de esto, desde el punto de vista económico-financiero, desde el propio Servicio Balear de Salud? Claro, está hablando de una lista de 18 funcionarios que han faltado a... En fin, yo esto lo afirmo, no estoy de acuerdo. ¿Qué pasa? Claro, viene de línea directa. Entonces, pues ya... En fin, y eso... O sea, tiras de la mecha y tienes una traca valenciana. Claro, claro.